Inicio de grabación y bueno, estamos poniendo una partida con Necarim Las maestrías de Karim vienen a ser estas aquí, 21-9 Y las runas que estoy utilizando en Necarim son rojas de daño, amarillas de armadura plana, azules de Magic Resist por nivel y quintesencias de daño también Vale ¿Por qué no hay Kamoi? pregunta Arca La respuesta es porque tengo un refriado de mil demonios, no sé, bueno, le llamo refriado pero realmente creo que es Creo que es el principio de unas arginas o algo porque Me duele mucho la garganta, cuando toso me duele muchísimo también Y no sé, bueno, creo que esto no se va a quedar en un refriado Pero por suerte, mañana tengo que irme para casa de mis padres, así que Estaré enfermo, pero estaré enfermo en casa de mis padres que ahí me cuidan bien Y como que se van de viaje este domingo, pues antes del domingo tengo que ir a verles un par de días Así que bueno Empezamos ya la partida y a ver qué tal sale esta partida contra el equipo enemigo Vienen a ser el que más se lo tiene, es el Lee Sin del equipo enemigo, que es Platino 1 Así que bueno, va a ser una partida más o menos interesante ya que Lee Sin es bastante fuerte en Erli Joder Así que cada vez que toso me duele muchísimo, pero muchísimo Voy a tuitear conforme estamos jugando una de Karim Top ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno Me voy con el frasco Con el Karim siempre empezaremos con el frasco y con la Q a nivel 1 La Q lo que hay que tener en cuenta siempre es este rango de la Q La Q no pega sola a melee, porque a ver, el rango del autoataque de Karim es este Pero el rango de la Q es este O sea, fijaos en la diferencia Eso es bastante importante El primer círculo viene a ser el rango de la Q O sea, del autoataque Y el segundo de la Q Y bueno, como que aún no tengo al chat Pues le voy a decir Bueno, en caso de que pregunten algo ya La verdad que se me hace bastante raro el hecho de la semi-locked camera option Pero bueno A la que me acostumbre Estoy seguro que me va a venir creado Voy a pulear a Harvard Y nos vamos para top player rápidamente Y bueno, como con el Karim esperar otro ataque y después del otro ataque al momento largo Y siempre intentar tener la pasiva Buah, es que si hablo tanto me cuesta con la gente Intentar siempre tener la pasiva a dos cargas He perdido un montón de last hits De forma bastante estúpida la verdad Vale, ahora ya me va a tocar guardear Porque casi que ese es el momento en el que ya puede empezar a la avenida Y si no está jugando muy pasivo Y ya le viene bien Teniendo en cuenta que voy a perder el script Porque los estoy jugando con el culo Pues Creo que hay que estar en medio ahora Y no sé si se me puede subir la verdad Disindia no tiene más pociones Pero bueno, no está demasiado atacado Bueno, esto nos ha interesado bastante porque le hemos hecho perder bastante vida Y nosotros ahora tenemos pociones para curarnos Mientras él en cambio loco Bueno, ahora tiene ahí una buena wave para atacar Así que mejor alejarnos Pues si nos tanqueamos toda esa wave Tenemos las de perder Ahora, ahora que nos curemos con las pociones A no ser que el gaste el teleport ya para volver Tenemos todas las de ganarle en esta zona Lo he hecho muy mal ahí la verdad Harlan dice que está viniendo Pero no va a ser necesario Porque en ese momento Ya teníamos todo el daño para matarnos Voy a pushear esta wave Porque si no la voy a dejar de tal forma Que me putea bien Si en caso de que freciee Tiraré el teleport para volver En caso de que no freciee Pues no te haré el teleport Como que no he frecieado No voy a ir ni a tirar el teleport para volver Y bueno, me puedo permitir comprarme esto Y la joda Las botas de Karim Siempre eran genial Porque aparte de que vuelves más rápido a línea Te dan daño La pasiva de Karim lo que hace es Te da daño conforme el velocidad de movimiento que tienes Por lo tanto, el hecho de tener botas A mí me dan 5 de daño O sea, a nadie las botas te darían 5 daño Pero a Karim sí Por lo tanto, las botas Al Karim me interesa mucho Y bueno, yo ahora tengo teleport 8p, guard, dip, bot Yo ahora tengo teleport Y ni si no tiene teleport Por lo tanto, eso es algo que yo tengo que aprovechar a mi favor Tirando el teleport a bot O a algún sitio No debería haber gastado aquí la W Verdad o le... Y bueno La verdad que me podría ir a base O podría Podría ir a tirar el termo Podría ir a medio Me voy a intentar marcar un gankito en medio Y si sale mal pues ya volveré con la tele por la top Bueno ha estado bien No hemos gastado la R a Ari Y le hemos hecho mucho daño Esto a mi medio le da mucha ventaja ahora mismo Y nada me voy a ir a base Y con el Karim las conguas La verdad que son bastante importantes Para volver rápido a línea Y para después cuando me vaya a base Poder tirar tele por fuerte Esto es algo que he visto mucho en el Karim La gente se compra las conguas muy 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 pronto Aparte de mejorarte las botas Te da daño Ahora mismo al tener las botas a nivel 2 Me da como una espada larga Y eso se nota mucho Tengo el tele por, ¿puedo ir abajo? Me voy a ir abajo No, quería kills Yo quería kills Ya que venía hasta aquí Esto siempre os lo recomiendo Si un toplader vuestro gasta el teleport Siempre, siempre al menos dejadle una kill Ya que ha gastado el teleport Y se está yendo de su línea Que menos que se lleve una kill Y es algo que de verdad Que hay que intentar Me he robado todo el kill Ya que antes no me había llevado el kill Pues ahora sí Y a esa área le debería haber entrado Porque sabía que no tenía ultimate Pero como estaba escribiendo Y me estaba riendo Pues no... No he podido No he podido Pensar en que le tenía que tirar la air The grave calls ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner wards por aquí para después poder tirar a Hogwarts El teléfono de Hogwarts, aunque bueno A ese ward me va a quedar, o sea, al teléfono me queda un tono Vamos caballo loco Me he flipado equipo, me he flipado Y bueno, vamos a hacernos ya algo de tanque A ver, tenemos el Yomu, ¿vale? Entonces ahora, pues Tienen kha'zix, tienen principalmente El único daño que tienen es físico Lo único que tienen de mágico es la ari, va un poco por detrás Así que me voy a hacer esto y me voy a hacer En realidad, estos dos ítems No es que me vaya a hacer el random, sino que me haré el corazón de hielo Y la guardo Pero ya me viene bien tener vida y Bueno, ahora Esto es lo mejor Salir de base con el Karim no hay problema Hogwarts más E más Yomu Igual estar en la mitad del mapa En realidad es que me puedo luchar aquí Voy a pirar de aquí Que están tirando el tele por ahí Y entonces ya es un 5 contra 1 Porque la arena ya estaba muerta Mmm, qué asco Me he flipado un poquito Pero yo creo que los podríamos haber matado En verdad Si no se han muerto todos Ha sido el milagro Vamos a Nashor Ahora nazco con teleport Así que puedo hacer el play Para esto me queda poquito Así que me voy a esperar Y me llega ya ¿Han bajado de dobro en la Prozengear? Ah, no, claro Que me he echado de dobro en la parte cara antes Venga, venga, venga Prozengear lo tengo ya Y eso me da un 20% de cooldown redacción Que lo noto muchísimo Podemos matar a esos Solo tengo que tirar un teleport Atentos, atentos Wow, pues subimos, tres Vamos a Nashor Podríamos habernos matado a los demás Si se hubiesen quedado un poco A baitearnos de mi equipo peleando Pero como que nadie se ha quedado Pues entonces han podido Simplemente dedicarse a todos los de mi Y a pegarlas, pero todo I do not rest I do not rest ¡Equipo! 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 Aquí estamos ¡Equipo! ¡No! 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 Bueno, mientras estáis pushando torres Os recomiendo tirar la Q para Para ir teniendo la aturidad Y la haciendo daño Pero bueno, eso lo tenéis que saber Con todos los personajes Que tengáis la aturidad GG Venga, gente Que ya solo quedan tres normales más Para poder volver a jugar Ranked ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! Bueno Pues espero que os haya gustado esta partida No se está viendo el cliente una vez más Y la verdad que me está poniendo nervioso El hecho de que no se vea el cliente Lo voy a poner de esta forma entonces En esta pantalla Y nada Espero que os haya gustado la partida Se va a acabar aquí la grabación Pero bueno, recordad Para la gente de YouTube Recordad que si queréis Cogerme en directo Si queréis ver algún vídeo O sea, algún stream en directo Ya directamente Os recomiendo que Que os Que me sigáis en Twitter Y en Facebook Y para la gente de YouTube Sobre todo O sea, la gente de Twitch Sobre todo En caso de que os esté gustado Aparte de seguirme en Twitter Y en Facebook Para entraros de cuando estoy online Os recomiendo Suscribiros a mi canal de YouTube En caso de que queráis subirlo Este canal que tenéis aquí De youtube.com Barralolrever Tenéis todos Todos los links en el chat de Twitch Y nada Creo que es un canal Que si queréis subirlo Si queréis aprender sobre League of Legends Es vuestro canal Porque hay muchas guías muy interesantes Hay consejos para subirlo Y hay muchos más vídeos Que van a ir enfocados Exactamente a eso A que la gente Que vea normalmente el contenido del canal Pueda subirlo Así que nada Muchas gracias por estar viendo el streaming Y vamos a seguir ahora Con una partidita más Que ya solo nos quedan tres Para poder volver a jugar Rankers Saludo al Coatz De Unicorns of Love Bienvenido al equipo Tu talento demostrado En esta última game Muchas gracias Gekio Por comprarme el arcade de Karim Muchísimas gracias Gekio Y ya tengo la skin Que había dicho antes Que debería tener Así es una buena forma De acabar el vídeo Ya solo quedan tres normales más Y encima me regalan La skin Gekio Vamos a decirte muchas gracias Y bueno Cierro ya la grabación Y vamos